Luego de una riña en Cancún, Quintana Roo, un taxista llevó por varios metros a un ciudadano sobre el cofre de su vehículo. Se puede ver cómo el conductor del taxi acelera el auto, bueno, sin importarle que este hombre está sobre el carro. Después de avanzar un tramo, el joven arrastrado desciende y se sube a otro vehículo. Estos son los... estos son los taxistas de hoy en día, mi hermano. Gracias por ver el video.